Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.971 del 12 de julio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 tu superchance o realizar recargas desde 7.000, inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 8, 4, 2, 6. Repito, el número ganador es el 8426. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.